Hey a todos aquí presentes, soy Amigo Grinjox y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Unifrens amigos Y bien el día de hoy estamos listos para jugar un nuevo torneo estándar y primero que nada debo decirles que uno disculpa si se llega a escuchar un poco diferente lo que es el sonido de la voz Más que nada por los cambios y modificaciones que tuvo el cuarto de repente como que se oye en partes un poco de eco o algo así Pero bueno espero que no se note mucho y que todo salga lo mejor posible así que bueno vamos a comenzar por mirar los torneos que están disponibles de tiempo limitado ya saben que se los muestro Aunque si no me equivoco si el único que estaría disponible es el torneo de palomitas y el torneo millonario pero cuesta 300 fichas El otro es el que bueno es el más accesible y aún está por 16 horas Tengan en cuenta que después ya está grabando esto obviamente que habrá menos tiempo del que está ahorita porque todavía tengo que editar el video y luego subirlo Pero bueno el día de hoy nosotros nos concentramos en jugar el torneo estándar de bronce que es en el que vamos Y la verdad que ya espero tener un buen resultado chicos porque no nos vamos lejos Pues en el video anterior nos fue muy mal nos fue muy mal porque no pasamos de la primera ronda en ninguno de los dos intentos que tuvimos Y pues nos fue muy mal la verdad espero poder haber tener un mejor resultado el día de hoy y a ver si ya podemos lograr algo distinto Por lo menos llegar a la final como hacíamos antes pero bueno vamos a comenzar y a ver que es lo que sale el día de hoy Bien amigos ya estamos aquí primera ronda vamos a empezar con este cambio de sentido azul Muy bien tenemos los comodines así es que tenemos que darnos prisa para poder deshacernos de ellos ya lo saben Bueno ahora vamos a ver con que nos bueno nos pierden nos quitan el turno más bien Y ahora las cartas están en azul vamos a ver que es lo que se puede hacer De momento tengo que seguir esperando la de la izquierda está haciendo bastante tiempo y no sé hasta miedo me da porque vaya Se los dije pero bueno ya hasta me acostumbre chicos que en todas las partidas me tenían que aventar un comodín así se los digo Sinceramente ya hasta me acostumbre pero bueno vamos a ver que tiene ahora ella Verde muy bien le vamos a aventar dos No trae mejoras o sea que eso es bueno porque una vez quitándome ese nueve verde Una vez quitándome no ya lo reí vamos a cambiarlo a rojo Bueno ahora ya que lo cambiamos a rojo vamos a tirar este pierde turno Ojo tienen trampa Ahora vamos a tirar este tres Necesito quitarme de un color o si están azules mejor para poder tirar esos dos comodines Que la verdad pues bueno no los quiero tener porque van a ser muchos puntos y ya está a punto de Ahí está ahí está vamos a tirar el primero que se ponga en verde Muy bien y a ver que le pasa a la compañera vamos a ver Incluso hace tiempo no sé para qué hace tiempo si de todas las manos va a comer Ojo ojo a ver Tiene un nueve no sé si tirar esto porque a lo mejor ella ya gana Ya gano ya gano chicos no vamos a pasar No vamos a pasar otra vez ni siquiera la primera ronda no me lo estoy creyendo Vamos a tener que volver a intentarlo como ya saben cada que no ganamos En una bueno cada que perdemos en una ronda temprana lo volvemos a intentar Así es que vamos a hacerlo Bueno amigos ya estamos aquí nuevamente y de nuevo nos va a comenzar Vamos a empezar con ese pierde el turno rojo Y ahora vamos a intentar tirar el cambio de sentido rojo que tengo O sea bien siempre 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 me van a aventar un comodín chicos siempre No va a faltar el día que no me avienten un comodín Y hasta me acostumbré en serio pero bueno que se le va a hacer Hay que mantener la calma y tratar de recuperar esto Vamos a tirar este pierde el turno nuevamente Y ya tengo dos cambios de sentido rojo Eso no es bueno pero bueno a ver ahí está Ahora si vamos a utilizar uno de los de cambiar el color Para poder ponerlo rojo Que es lo que más me interesa Quitarme esos dos cambios de sentido A ver vamos a hacerlo Ahí está rojo Muy bien nos vamos recuperando poco a poco del comodín Otro más yo ya creo que ya no lo recuperamos Pero por favor quisiera un buen resultado ya Ojo no tienen rojo Entonces lo que hicimos estuvo bastante bien Vamos a tirar eso y si no tiene rojo tendrá que comer otra vez Vamos a ver Bueno lo vuelvo a cambiar a rojo Y ahora si ya no tendrá por qué tener nada Tendrá que comer A ver Ahí está La estamos haciendo comer La de arriba No sé si tiene o no tiene Porque si tiró Ahora vamos a cambiarlo a verde Ahí está bastante bien Y tengo el 3 y el 1 Por eso lo cambié a verde Es donde tengo más puntos Pero aún así como pueden ver Ya tenemos muy pocos puntos A ver Vamos en primero Si Si vamos a hacer Lo que les dije Ya no quería otro comodín Ya no quería otro comodín Y me dieron dos cartas Especiales A ver Desafío uno Y tiro esto A ver si ya Ahí está Ya voy en primero Ahora yo La de la izquierda va en segundo Así que hay que tener cuidado Porque se supone que tiene que tener algo especial Vamos a ver que me tira Ahí está Se los dije Se los dije Aún así voy en segundo Pero ojo La de arriba ya no tira Vamos a quedar No yo no voy en segundo No me lo creo No me lo creo Tiro el más dos La de la derecha Y con eso me quitó el segundo lugar Es que siempre es lo mismo chicos Siempre es lo mismo Se los juro que lo intento Lo intento Y no sale No sale Volvimos a perder en la primera Esto es increíble Bien amigos Es la primera vez que hago esto Pero estamos en un tercer intento Ya de la desesperación que tengo Porque me está yendo muy mal Me está yendo muy mal Pero bueno Vamos a ver si en esta ocasión Podemos obtener algo mejor De momento empezamos bastante bien Con este más dos Ahí está Tiene agua fiestas Traen mejoras Traen mejoras Vamos a ver Ella tira un más dos también rojo Y la de arriba se protege Me tiran un más dos a mi Muy bien La misma historia de siempre chicos La misma historia de siempre A ver ahora si Yo creo que mejor lo que voy a llegar a rojo Si mejor Porque tengo un nueve Si me puedo quitar ese nueve Va a estar bastante bien Vamos a ver Tiro en ocho Ocho Sigue en rojo Vamos por favor Otra vez en rojo Para poder tirar No Es que no Bueno a ver Ahora si Lo podemos poner en rojo Ya que es donde tengo más puntos Aunque tengo cartas con muchos puntos Y tiene agua fiestas No hay que olvidarnos De esa agua fiestas La de arriba también tiene trampa O sea todos tienen mejoras Menos yo creo Y la de la derecha Si no me equivoco Vamos a tirar ahora si este nueve Muy bien Y ya nada más nos queda El cinco y el tres Y bueno dos siete Es que eso es el problema también Tengo cartas con muchos puntos Y lo cambian al color Que no tengo Muy bien Bueno miren Me sale en la baraja Pero me la vuelven a cambiar Muy bien Ahora si Ahora si ya comí Hay que mantener la calma Porque bueno Tampoco es que tengamos cartas especiales Pero es que sigo comiendo Ese es el problema Sigo comiendo A ver cuatro Espero que me salga el número Aunque sea Me quitan el turno Y es que la mayoría Tiene Tiene pocas cartas Ese es el problema A ver A lo mejor así ya voy a ir En segundo Con esto que van a hacer Si ya voy en segundo Vamos a arrojar este cinco No me queda de otra chicos Ya voy en primero Pero Exacto Tirando Obviamente que Alguien iba Ella ve en primero O en segundo Ahí está Ahí está chicos Vamos a volver a quedar fuera Vamos a quedar fuera otra vez Ah no Segundo No se iba a tirar algo Y ya se acabó Y ya se acabó Volvimos A quedar En tercero No podemos pasar De la primera ronda Pero que está pasando Que está pasando Últimamente En serio Bueno chicos En definitiva Queda claro Que estos últimos videos Del uno Son donde he tenido Más mala suerte Que en cualquier otro tiempo Ha sido como una Semana o semana y media En la que no gano Prácticamente nada Me ha ido muy mal Ustedes lo vieron Que hoy intenté de todo Lo intenté tres veces Me aventaron con modines Me aventaron todo Y no paso de la primera ronda Lo intentaría más Pero es que miran Incluso se reflejan las fichas Tengo cero fichas Porque incluso jugando Fuera de cámaras No he ganado nada No he pasado Ni de la primera ronda Por lo cual Pues para que te den fichas Por lo menos Tienes que llegar a la final Nos ha ido muy mal chicos Nos ha ido muy mal Hemos estado teniendo Muy mala suerte Vamos a ver si Para el próximo video La siguiente semana Ya nos va mucho mejor Quería traerles algo mejor Que esto sinceramente Pero es que ya Ya vieron que lo intenté todo Lo intenté todo Y no No pude Por más que lo intenté No pude Así es que bueno Espero que les haya gustado Ver como pierdo nuevamente Más que nunca Si quieren dejar su like Compartir el video Con sus amigos O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Un día más Y bueno Dentro de lo malo Debo agradecerles Por las personas Que se están suscribiendo Ya son 169 Se los agradezco muchísimo Yo a mitad de semana Si no me equivoco Dije que a ver Si llegábamos este fin de semana A 170 Y son tan geniales Que estamos a uno Estamos a uno De llegar a 160 Vamos a ver si Ocurre Y si no La verdad que yo ya estoy Muy contento Con lo que hemos Logrado en esta semana Excepto por el uno Por supuesto Que el uno Olvidamos esta semana Del uno Porque estuvo Estuvo horrible Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y adiós